11 minutos ahora todo eso bien 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 ¡Bien! ¡ Name, avasco! ¡Bien, biso! ¡Bien, bien, biso...! ¡No, managed to! ¡No, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, biso, respira! ¡¡ racks! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! 34-20 ¡Pasen derecha! ¡Pasen derecha! ¡Adelantado! 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 ¿Tiempo? 40-40 Obviamente que hay tiempo de pasear, ¿no? Sí, siempre hay tiempo de pasear . . . . . . . . ¡Gracias! 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 Pensamos en la pelota que quedó así y nos subimos. Está re lejos, Marcelo. Bien, Mitu, bien igual. Marcelo. No quedó arriba el techo. La última pelota que ha hecho por otro lado. ¡Gracias!